Pasamos a la siguiente pregunta oral en pleno sobre situación de los pactos en los grandes temas de nuestra región propuestos por el presidente de la comunidad a los partidos de oposición parlamentaria, formulado por don Miguel Cascales Tarazona del Grupo Parlamentario Popular. Perdón, hemos alterado el orden. Correspondía a una pregunta del Grupo Parlamentario Podemos. La pregunta que procede ahora es la pregunta 0454 y es pregunta oral en pleno sobre partidas afectadas por los recortes a los que obliga el Ministerio de Hacienda para cumplir con el objetivo de déficit y ha sido formulada por don Antonio Urbina Yeregui del Grupo Parlamentario Podemos. El autor de la pregunta, señor Urbina Yeregui, tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Señor consejero, gracias por acudir una vez más a la Asamblea. La pregunta que tenemos nosotros viene de las informaciones que en abril, a raíz de cartas que el Ministerio de Hacienda envió a las comunidades autónomas, las que se les pedía una no ejecución de gastos para cumplir el objetivo del déficit, pues dio lugar al anuncio por parte de la Consejería de Hacienda de una no ejecución en su momento, se habló de 29 millones, pero no sabemos a dónde se va a aplicar. Entonces, la pregunta es esa. ¿Cuáles van a ser las partidas afectadas por los recortes a los que obligó el Ministerio de Hacienda para cumplir el objetivo del déficit? Muchas gracias. Gracias, señor Urbina. Para responder a la pregunta, tiene la palabra por el Consejo de Gobierno el señor Carrillo. Gracias, presidenta. Gracias, señor Urbina. Bueno, efectivamente, con motivo de la publicación del grado de cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria del año 2015 y en aplicación del artículo 25.1 de la Ley Orgánica de Estabilidad, el Ministerio de Hacienda requirió en el mes de abril la adopción de un acuerdo de no disponibilidad sobre los presupuestos de 2016 por parte de aquellas comunidades que habían incurrido en situación de déficit excesivo. En el caso de la región de Murcia, el cumplimiento de este requerimiento no ha supuesto ningún ajuste especial, ninguna minuración de gastos sobre el presupuesto aprobado por esta Asamblea. Simplemente se ha tenido que trasladar la inejecución estimada en el presupuesto de este año por valor de 28,6 millones de euros a cifras de indisponibilidad de crédito. En concreto, 7,4 millones de euros en partida de gastos de inversión y 21,2 millones de euros restantes en créditos para transferencias de capital en los términos adoptados por el Consejo de Gobierno el 27 de abril y el 28 de septiembre, respectivamente, de este mismo año. El requerimiento, señor Urbina, se hizo a todas las comunidades autónomas que superaron el objetivo de déficit establecido para 2015. Pero fíjese, en el total hubo una desviación de todas las comunidades autónomas de 10.365 millones de euros. Y ha habido una no disponibilidad conjunta de 1.510 millones de euros, es decir, un 14,5% de indisponibilidad frente a la desviación. Sin embargo, en el caso de Murcia hubo una desviación excesiva de 466 millones de euros y una solicitud de responsabilidad de 28,6, como hemos dicho. Solamente el 6,15%. Ha sido la comunidad que menos indisponibilidad ha hecho y eso ha sido precisamente porque hicimos un presupuesto responsable y así lo entendió el Ministerio de Hacienda. Gracias, señor consejero. Turno ahora para repreguntar o replicar para el señor Urbina Yeregui. Por un lado, agradecer la respuesta. Parece que se confirma que no habría partidas del presupuesto afectadas, sino otras herencias de crédito que no se van a hacer. Esto es una buena noticia, pero por otro lado hay una noticia que aparece hoy y realmente no es que estuviéramos coordinados con FEDEA, pero ha sido así. Indica que la comunidad autónoma de Murcia va camino de ser este año, lamentablemente, la más incumplidora en cuanto a déficit, apuntando a una cifra del 1,6%, lo cual supondría que respecto al 0,7% ahora mismo autorizado por el Gobierno, habría un desvío de unos 240 millones calculado así por encima. Claro, esto nos preocupa porque, a diferencia de lo que usted acaba de comentar, sí que parecería que Murcia va a ser en este caso la que va a llevar el farolillo rojo del incumplimiento de déficit de este año. Y decimos, cuando se quiere mejorar el cumplimiento del déficit, hay dos vías siempre. Una, la de los recortes, la de no ejecución de gasto, y otra, la de mejorar los ingresos por parte de la comunidad autónoma. Y esas dos vías pueden ser las que nos conduzcan a una mejora del déficit. En este caso nos preocupa que un nuevo ajuste, más el que se podría anunciar por parte del Gobierno, que no sé qué parte nos tocará la comunidad de Murcia, de los 5.000 millones ya asumidos que va a haber que recortar, pues nos ponen un horizonte para los presupuestos de este año bastante preocupante. Entonces, simplemente yo quería compartir con usted estas inquietudes. Una de ellas, este incumplimiento apuntado de FEDEA del 1,6 para Murcia, va a suponer un recorte importante para el presupuesto el año que viene. Esperemos que no sea así. Esperemos que se apunte por la vía de la responsabilidad fiscal, por la vía de mejora de ingresos, dentro de lo posible y las atribuciones de la comunidad autónoma. Y, por otro lado, nos gustaría trasladarle, aprovechando esta comparecencia, una sugerencia, una inquietud también. La comunidad autónoma está haciendo uso del Fondo de Liquidez Autonómico por unas cantidades importantes, rozando o superando los 800 millones de euros, si esta es la información que tenemos. Se utiliza mayoritariamente al pago de proveedores. Pensamos y le animamos a que lo considere también para el cumplimiento de ayudar a ciertos ayuntamientos a la devolución de su deuda. Es algo que permite el Fondo de Liquidez Autonómico y que, dentro de ese pago a proveedores, y traslado aquí una solicitud expresa que nos ha hecho la coordinadora de ONGs para el Desarrollo, si considere como deuda a proveedores la deuda que hay con Cruz Roja. Cruz Roja que recibió en su momento una subvención para ejecutar proyectos de cooperación que la ONG adelantó y que no ha recibido. Y, en este sentido, pensamos que el FLA, en una visión más, digamos, global de su posible utilización dentro del marco de la legalidad, podría utilizarse en esta dirección. Y nada más. Esperamos que, brevemente, podamos empezar el debate de presupuestos este año. Estamos siempre rozando la incertidumbre en estas fechas, pero, bueno, estamos deseosos de ver las primeras cifras que nos traiga usted a esta Cámara. Muchas gracias. Gracias, señor Urbina. Para dúplica, tiene la palabra por el Consejo de Gobierno el señor Carrillo. Bueno, gracias, presidenta. Gracias, señor Urbina. Vamos a ver. Bueno, efectivamente, FEDEA está haciendo esa predicción, pero yo quiero decir, ya estamos en el final de año y hay datos, ¿eh? Datos que todos conocemos. Vamos a hablar primero del déficit. Ha hablado el señor Urbina de varias cosas. El último dato conocido, homogeneizado por la intervención general de la Administración del Estado, ¿eh? Quiero decir, hay un cierto retraso porque se produce esa homogeneización. Es el dato de agosto. En agosto de 2015, primero diré ese dato, el déficit de la comunidad autónoma de la región de Murcia era del 1,47%, es decir, de 408 millones de euros. En agosto de 2016, 12 meses después, el déficit de la comunidad autónoma es del 0,59, 1,48 frente a 0,59 y de 169 millones. 408 millones frente a 169 millones. Una reducción del déficit en esos 12 meses de 239 millones de euros. Me parece que es una reducción muy importante que seguramente todos somos capaces de reconocer. ¿Y cómo estamos haciendo esa reducción del déficit? ¿Con recortes? No. No. Yo le voy a decir claramente, porque usted se ha preocupado por eso, yo lo entiendo, que no estamos haciendo recortes. Y voy a decir tres datos, por no inundar aquí la Asamblea de datos. Datos de educación, de sanidad y de servicios sociales. En la Consejería de Educación, hasta el 30 de septiembre, la comunidad autónoma ha ejecutado créditos por valor de 761 millones de euros. Veinte millones de euros más que hace justamente un año. En la Consejería de Sanidad, concretamente en el SMS, que es el que hace la prestación sanitaria, se han ejecutado 1.585 millones de euros hasta septiembre. Exactamente 29 millones de euros más que hace un año por esta fecha. Y en el IMAS, a 30 de septiembre, se han ejecutado 150 millones de euros, 7,5 millones de euros más que en el año pasado. Mire usted, el Gobierno está haciendo, creo, un ejercicio responsable de mantener y mejorar los servicios públicos y, sin embargo, ir reduciendo de manera importante el déficit público, pero también de manera responsable para no perjudicar esos servicios públicos. Y eso lo estamos haciendo con unos números que todo el mundo los está viendo, porque los números son públicos y los dicta la Intervención General de la Administración del Estado. Y vamos a seguir por este camino. La mayor garantía del mantenimiento y la mejora de los servicios públicos tan esenciales como los que he citado para nuestra sociedad es, precisamente, conseguir su sostenibilidad. Por eso, este Gobierno trabaja responsablemente para mejorar la gestión y para conseguir el equilibrio de las cuentas regionales, eso sí, al final de la legislatura. Muchas gracias. Gracias, señor Carrillo.